Trabajar Me pido por la parte derecha, Terec Merida y Leo por la parte izquierda, Terec Merida y Leo por la parte izquierda, Terec Merida y Terec Merida. Cuidado, Tito, Almerona, se va a subir que salgero, alabia la mujer. Hay mucha mujer bonita. ¡Chuchiré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una regal! ¡Lo ha atacado muy mal! ¡Se cayó uno! ¡Ya Virotito! ¡Y la máquina! ¡Y la máquina! ¡Y Virotito! ¡Y la máquina! ¡Y la máquina! ¡Y la máquina! ¡Y la máquina! ¡No! 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 Y usted lo que quiere son piques! ¡Pues aquí estamos para llevarle piques! ¡Manuel! ¡Águeme el favor y cierre las puertas porque no me va a venir! ¡Esta la gente! ¡Eva! ¡Mábrido! ¡Naraña! 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 ¡La mecánica! ¡Naraña! ¡Naraña! ¡Echo! ¡Se quedó! ¡Pero yo dijo la señora aquí! ¡Ay! La amenaza, la amenaza, la amenaza se jodió, se jodió, se le halló la llora, se jodió, ganó la amenaza, ganó la amenaza, se jodió la doigánica naranja, se jodió, tito, se va, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, se jodió, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, ay, que madre, ¿cómo es, señora, cómo es? Ay, mamadita, te cuento que tú me motivas, así que al mirarse no puedo tragar saliva, porque. No sé por qué Me cuento cuenta que es lo único que pienso más en sexo Más como usted Fuera de mí De la manera como me entre ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Hacia atrás, por favor! ¡Listo! Este señor ¡Ale, Chalesanti! ¡Se botó! ¡Ale, ale, ale! ¡Llegó la moto! ¡Listo! ¡Último piso! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Sin violar! ¡Sin violar! ¡Sin violar! ¡Sin amenaza! ¡Sin violar! ¡San 60! ¡Amenaza! ¡Garajado! ¡Garajado! ¡Garajao! ¡Gracias!